Vale, güey. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado acá. ¿Va bien? Sí. No, va mal. ¿Cómo? ¿Por qué va mal? No tengo nada. Vamos a ver qué sucede, güey. Espero que no nos derrote tan fácil este, este y el último, ¿no? Sí. Aquí nos ataca. A la verga, tremendo lagazo, güey. Aquí me tengo que mover. Muévete, 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 verga. Que no te dé ni una vez. ¡Muévete, lío! No, no te atores. Vale, ok, ok, ok. Que no me dé ni una vez, que no me dé ni una vez. ¡No, el fuego! ¡Ah, su madre! Ni la oportunidad, güey. Voy a dejar el lanzallamas. Me ocupa mucho espacio, acabó muy rápido y no hizo nada. Vueltas y vueltas. ¡Ah! Corre, corre, corre. Me va a dar. ¡Mauta madre! Preparados, güey, para soltarle un... ¡Puta! ¿Cómo salgo de acá, güey? Güey, qué flojera tener que repetir todo esto cada rato, ¿no? ¡Ah, qué mala onda! ¡Ah, justo, güey! ¡Qué mala onda! Un golpe más, muero. Creo que lo mejor sería curarme, güey. La voy a usar. Al menos voy a intentar hacer esto distinto a las veces pasadas. ¡No mames! ¡No te quemes, lío! ¡Ponle y córrele a la verga! Por eso Eida no te quiere, culero. Por eso te ve la cara cada puto rato. ¡Corre! ¡Corre! ¡Muévete, pendejo! ¡Púchalo, púchalo! ¡Ni de pedo, güey! ¡Puta, ni de pedo! Es que tratar de darle al ojo, güey. Pensar que tengo que hacer esto tres veces, güey. ¡Hijo de tu perra madre! ¡No, güey! No tengo vida. Tengo que traerme un chingo de curas aquí, güey. Dame chance. ¡Lánzalo, lánzalo, lánzalo! Solo tengo que hacer que venga aquí. ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Recargamos! ¡No tengo vida! ¡No tengo vida! ¡Muévete, culero! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Rápido! Dime que son dos. ¡Son dos! ¡Ay, está bien! Entraron a mi cuarto. Me vieron, ¿no? Tuve que salir, tuve que salir. Ahorita es la una y media de la madrugada. Vale, este... Lo terminamos derrotando sin hierba, ¿no? Al final. O sea, solamente traía una hierba que utilicé afuera. Me quedé seco. Sequísimo, la verdad. O sea, ahorita estoy a un golpe de morir, güey. Voy a guardar. No me voy a arriesgar. No me voy a arriesgar, pero para nada, güey. Vale. ¿Qué feo estás, güey? Estoy preocupada por un segundo. No puedo salir. Solo hazlo. No puedo caminar así. No puedo hacerlo a mí mismo. Solo relax, ¿vale? No me voy a dejar de aquí. No voy a dejarte. La situación es peor que pensé. Qué feo lo hicieron aquí al Leon, güey. O sea, aquí la cara la tiene... No sé si deforme o algo. Hombre, te rechazaron, güey. Qué raro. Qué feo estás, güey. Un poco más y el descanso eterno, güey. Descansito bonito. Démonos un minuto para apreciar a Tremenda Belleza. Si supieras, Leon. Primero me mientes de la cara. Eh, esa mano. ¿Cómo me estás utilizando? ¿Cuál era? No lo hagas. Güey, no mames. Aguántate, güey. Necesitamos encontrar nada más una hierbita roja. Aquí una no servía, ¿no? Vale. Uf, mapa. Vale. No necesito guardar, güey. O sea, guardé apenas. O sea, simplemente bajé del tranvía. No necesito guardar para nada. ¿Quién se quiere llevar un escopetazo? ¿Quién es el voluntario que se acerque? Hay uno comiendo. Oh, dos disparos, güey. Aquí solo están estos dos, ¿no? Bueno, y el de allá que se va a levantar. ¿Te levantas, porfa? Quiero verte la cabeza. Quiero verte la cabeza, culera. Y el otro ya se levantó, ¿no? No me he curado, güey. Si no me curo, estoy muerto. Hijos de su madre. Solo es este, ¿no? La otra pulsera. No debería de pasar nada. Por allá, supongo, enfrente. Aquí no había una planta. Corre bonito. Me van a aparecer las plantas, ¿verdad? Creo que estoy en el laberinto este de las plantas. No laberinto, sino... No. Qué mala onda. Otro día, nueva ropa. Tercera vez intentando seguir con esto. Justo aquí había quedado la vez pasada, donde nos tumbaron, güey. Nos partieron la madre. Vamos a ir primero para acá, para ver qué hay. Este es como el laberinto que yo decía, que yo mencioné, güey. O sea, no es un laberinto realmente, pero sí es un pasillo donde salen enemigos. Y tenemos que agarrar esto de acá, ¿no? Aquí me salen las plantas, güey, que me envenenan. Y no traigo justo para el veneno. Solo traigo una y estoy en rojo. Vamos a ver qué tal nos va. No quiero gastar mucho, güey. Muere, muere. Yo sé que va a morir. Sé que va a morir. ¿Mueres? Vale, vale, vale. No gasté mucho, creo, ¿verdad? O se va a levantar. Vale, no ha muerto. Solamente cayó. Oh, ahí está, ahí está, ahí está. Vale, vale, vale. Es muy notorio cuando muere 100%, güey. Pero ¿por qué será que no le doy a veces? Tengo que darle en la cabeza, supongo. Perra madre. Qué buena suerte, güey. Vale, es mejor deshacerme de estos porque luego yo voy a tener que regresar por aquí, ¿sabes? Aquí es donde entra el área de las plantas, ¿no? Puta, no, pues no tengo espacio. Me voy a curar, güey. No sé qué tanto nos quedará de juego. A partir de aquí solo nos queda la pelea contra el último Dr. Birkin y luego el Tyrant. Esto creo que solo los dejaba inmóviles, ¿no? Verga, ¿dónde está? Ahí está. Y solo se queda inmóvil, ¿no? O sea, no es que haya muerto, solo se quede ahí tirado. Normalmente estos están colgados, ¿no? Mejor me los quito de encima ya, güey. Porque luego aquí voy a tener que correr. Con estos dos muertos ya no me preocupo de mucho. Es que según yo había un tercero. Ahí está. Perra madre. Dos codos, un palito normal y me hacen falta dos. De hecho, no vi si esto tenía el código. A ver, esto sí lo tiene, mira. Tal, 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 vale. Tal, 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 tal. A ver, no sé a dónde tenemos que ir, güey. Aquí habían leakers. Voy a guardar, güey. Vale, estoy preparadísimo para lo que pueda suceder aquí. Cualquier hijo de... Vamos a caminar, güey. No creo que se levante alguien de aquí. Por cualquier cosa, verga. No es que esté roto ni nada. Uf, lo verga, me agarró, pero... ¿What? Ok, este es el otro. Mira, si era el cubo este, este y uno grande, ok. Vamos a ir lento y vamos a ver qué hay. Nos vamos a ir, güey. Ya tenemos el trofeo, nos vamos a ir por allá. No me quiero arriesgar. Ok, vamos a poner el código que ya no sabemos. Déjame acordarme, güey. Me voy a acordar yo solito. Este, este, este. Ok, colocamos esto. Y esto creo que me lo marcaba, ¿no? Hasta dónde tenía que llegar. Ok, esto únicamente tiene que llegar hasta allá. Esto es para voltear estos dos. Para voltear estos dos. Pues perfecto. Y si quiero vaciar esto... Vale, entiendo, entiendo, entiendo. Este debería llenarse. Tal, tal. Es esto me... Es este trocito el que necesitaría para llenar este trocito. Se llenaría, pam. Quedaría ese trocito únicamente, ¿no? Este es el trocito que yo necesito. Como no lo voy a usar por el momento, voy a pasar todo acá. Este trocito lo necesito pasar aquí. Vacío, giro, giro y listo, ¿no? Necesita congelarse. Vale. Vamos contra los leakers, güey. Chingas a tu madre, chingas a tu madre, chingas a tu madre. Por favor, no, por favor, no. Llega, 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 llega. No pueden pasar, ¿no? Vale. Que me agarre. No, tengo la granada. No mames, güey. No recordé que me quité el cuchillo. Voy a equiparme el cuchillo. Hijo de tu madre, pendejo. No quiero morir, no quiero morir. Chingas a tu culo y ese verga de dónde salió. Está en la frecuencia. ¿Cómo lo muevo aquí? Está, move. Y esto se mueve. Ok, tal, tal, vale. Es para abajo, para abajo, para abajo. Ahí está. Recoge esto. Murf. Vale. Murf. ¿Qué sería? Un poquito hacia acá y un poquito hacia... No, sería un poquito hacia acá y un poquito hacia acá y aquí y aquí. No me va a dar, no me va a dar, no me va a dar, no me va a dar. Tengo fe, tengo fe, tengo fe, tengo fe, tengo fe. Vamos a poner aquello y vamos a guardar, güey. Aquí lo dejo. Ya luego vamos a la última habitación donde están los leakers. Ahorita vamos a ir, o sea, en el siguiente vamos a ir allá y vamos a recoger la pulsera. En el siguiente creo que terminamos el juego ya de una vez, ¿no? Pero va, esto va a quedar aquí. Nos vemos.